¡A ver si puedes parar esto! Moshi, es el tercer balón que encajas en menos de un mes. Lo siento, Pipo. A veces no controlo mis fuerzas. ¿Qué te parece si vamos a la nave y buscamos balones por internet? Me parece una buena idea. Ya estamos. Vamos a buscar balones. Esa página tiene muy buena pinta. Entra ahí. De acuerdo, allá vamos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué sueño tan agradable! ¿Qué os ocurre, chicos? Eras, Lolo. Estábamos buscando balones. Y al entrar en megabalones, nos han aparecido un montón de chicas en bikini. Veréis, chicos. En ocasiones, en internet, igual que en la televisión, encontramos cosas que no son exactamente lo que buscamos. Y a veces, contenidos que no son adecuados a nuestra edad. Chicos, cuando encontréis contenidos no adecuados a vuestra edad, bien sean de miedo, diciendo cosas desagradables, o simplemente con imágenes que os impresionan o resultan desagradables, decídselo a vuestros papás. Ellos sabrán qué hacer. Y recordad, nunca guardéis ni envíéis a vuestros amigos este tipo de contenidos. Creo que me estoy quedando. Mosi, ¿qué te parece si buscamos por balones de fútbol? ¡Estupendo! Has ganado dos entradas para el próximo partido de la selección. Introduce tus datos. Fíjate, Mosi. Nos han tocado dos entradas para ver a la selección. ¡Menuda suerte hemos tenido! No sé, no sé. Aquí nos piden nombre y la dirección de correo electrónico. Parece un poco raro. Y ya sabes que en internet, mucho de lo que se dice no es cierto. Claro, para poder enviarnos las entradas. Pero Lolo nos ha dicho muchas veces que en internet, como en la vida real, no debemos dar nuestros datos a nadie. ¿De verdad vamos a dejar pasar una oportunidad así? Bueno, seguro que no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo, Pipo? No tengo ni idea, pero creo que vamos a tener que despertar a Lolo. ¿Qué es ese olor? Creo que es el ordenador. ¿El ordenador? Sí, Lolo. ¿Pero qué habéis hecho? Eso parece un virus. ¿No habréis estado viendo páginas raras? Verás, creíamos que nos habían tocado dos entradas para ver a la selección española de fútbol. Y enviamos nuestros datos. Y ahora están saliendo muchas ventanas muy raras. ¿Que enviasteis vuestros datos? Sí, creíamos que era para mandarnos las entradas, pero resultó que... ¿Cuántas veces os he dicho que no deis vuestros datos a nadie? No os podéis creer todo lo que aparece en internet. Seguramente recibiréis correos con todo tipo de publicidad y engaños. Recibiréis mensajes con información sobre pastillas para ser más fuertes, con más pelo, más morenos, o incluso avisándoos de que os ha tocado un coche, una casa o un viaje. Todo es mentira. Es importante que no os creáis todo lo que aparece en internet. Y sobre todo, que no contestéis a estos correos ni facilitéis información sobre vuestros gustos, dirección, etc. Además, hay páginas que contienen virus que hacen que se estropee el ordenador, pero se pueden evitar con un buen antivirus. Decidles a vuestros papás que para navegar seguro por internet, el ordenador debe tener un antivirus. ¿Qué os parece si repasamos lo que hemos aprendido? Primero, en caso de encontrar contenidos que no sean apropiados para vuestra edad, decídselo rápidamente a vuestros padres. Segundo, no creáis todo lo que pone en internet. Tercero, nunca facilitéis vuestros datos personales. Si tenéis que hacerlo, pedidles primero permiso a vuestros padres. Y cuarto y último, tener instalado un buen antivirus que proteja vuestro ordenador es tan importante como tomar frutas y verduras todos los días para estar sanos. ¡Hasta el próximo día, amiguitos!